Después de un día agitado de trabajo, ahí viene, ahí viene. Este era el viejo galpón de donde se hacían las tres días y medio, las carniadas, viste. Vamos a dar el veredicto. Vamos a ir al bolicho, a caballo. Gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más. Apenas bajo y ya estoy sintiendo el olor. Bueno, en realidad paré porque lo vi de este eucaliptus blanco, también conocido como eucaliptus medicinal. Sentís como que se te abren los pulmones de respirar esto. Me gusta porque arranqué hablando de un árbol y ni siquiera dije dónde estoy. Este hermoso y recontra mil tranquilo lugar. No son exagerados los entrerrianos. Se llama Colonia Racedo, está en Entre Ríos. Estoy parado a unas pocas cuadras de lo que era la antigua estación y me parece que estoy escuchando. Esto ya sería una hermosa casualidad. El motor del tren que se está acercando por ahí. Y sí, ahí tenemos el tren, miren. Ni que lo hubiera planificado, a mí que me encanta encontrarme con el tren. Pero vean, acá solamente se escucha, bueno, en este caso el motor del tren. Nada más absolutamente solitario, tranquilo. Las dos y media de la tarde. Es cortito, ¿eh? A ver. Ah, no, parecía corto pero es porque hay una curva ahí. Ven que ahí está la curva y es como que no se ve más. Qué fácil estaría hacer lo que hacen en las películas. Subirse y aventurarme a donde sea que vaya a parar. De haber andado caminando, capaz le pedía permiso al maquinista y me mandaba esa locura. Encima iba parando, miren. Bueno, una hermosa bienvenida. Inesperada. Y vean lo que son estos caminitos acá. Estoy parado justo en medio de uno, dos y tres caminos coloniales y siesteros. Como solamente nuestro hermoso país nos puede ofrecer. Bueno, ¿vieron que arranqué hablando de este árbol? Hacia allá, toda esta hilera son eucaliptus blanco. El aroma que hay es espectacular. Bueno, me vine hasta esta colonia porque tengo que visitar un agente ahora. Un agente no, una gente. Y como por lo general siempre vengo un buen rato antes, no solamente me da tiempo a hacer esta parte del video tranquilo, sino a poder apreciar también yo de lugares tan hermosos como este. Porque, como siempre digo, hago esto porque yo también lo disfruto. Mejor dicho, porque primero lo disfruto yo y luego ustedes. O por lo menos eso quiero creer. Bueno, yo sé que es así porque ustedes siempre me lo dicen. Por allá escuché un... Eso. No sé qué pájaro es. Ese. Suena tipo un águila entrerriano. Che, esto de subirse al tren. ¿Alguna vez hicieron eso ustedes cuando eran chicos? Porque por lo general son locuras que se hace cuando sos un niño inconsciente. O cuando sos algún convicto que te estás escapando también. Si fueron de esos niños o fueron de esos convictos, cuéntenme ahí abajo o en los comentarios. Estoy esperando o que se vaya el tren o que apague el motor para poder darles unos... Ahí se va, ahí se va. Unos segundos de sonidos naturales, como ya es un clásico en el canal. Así podemos comenzar esta historia respirando no solamente el aroma de este hermoso eucaliptus, sino también de la tranquilidad de este lugar. Ahí va el último vagoncito. Saben que la semana pasada había ido al campo y cuando iba cruzando la calle me encuentro por segunda vez, por segunda vez en la vida les digo, con una yarará, pero en este caso con un pichón viva, por supuesto, enroscada ahí en el medio de la calle. Yo la esquivé con la moto. Ahora si encuentro el videíto se los voy a dejar acá. Porque se me ocurrió bajar y hacer una historia mostrándola para el que no conoce una yarará. Bueno, es una serpiente muy venenosa. Nada, la estuve grabando un rato viendo a ver si se movía de la calle para que no la pasen por arriba. Y lo traigo a recuerdo ahora porque era un lugar muy parecido a este. Hacía la siesta con mucho calor. Por lo general andan cuando el clima está así. Todavía falta un ratito para encontrarme con estas personas. Hay gallinerito acá en la calle y huerta al lado. Mirá como se hiciera un tipo una casita del árbol acá, pero con durmientes. Andá a romper esa casita. Va a estar ahí por cinco generaciones por lo menos. Qué lindo el patrillito ese. Y la sombrita esta ni les digo. Bajamos el gorrito por las dudas. Don Ale. Bienvenido. Todo bien. ¿Cómo andas, querido? Bien, che. ¿Todo bien vos? Me gustó. Igualmente, che. ¿Bien preparado acá? Te la preparé para vos. Va a ser la competencia, ¿no es la torrilla aquella? ¿Esta es la mamá de él? Esa, no. Acariciamos con los grises y tratamos de que sea mancita así. Yo no me quiero acercar mucho porque bueno, por ahí al desconocido es distinto a la cosa. Sí, sí. Y esta bien petizona. Esta sí, pero hace un par de años se le compramos para los grises y la verdad que remancita y todo. Sí, mirá que lindo. Ale, te pregunto, ¿siempre viviste acá en la colonia? Siempre acá. ¿Sos nacido aquí? Sí, sí, sí. Ahí está la casa paterna de nosotros. Después te iba a mostrar algo. Y después, bueno, con el tiempo mi mamá se hizo su casita ahí. Y yo tengo el camión, hago movimiento del suelo y tengo una máquina que ahora no está acá, pero... ¿Movimiento del suelo? ¿Es ripio y esa cosa? Sí, sí. Es limpieza del terreno, lo que salga, viste, vamos, sí. ¿Le pusiste nombre a la gordita esta o...? El potrillito lleva nombre de una poa de mi viejo. Pocho. Pocho. Y ella es la Blanquita. Blanquita. Está bien. ¿No la pensaste mucho? No, lo vamos a ir. No sé si tu papá o tu abuelo tenían un almacén o un bar, algo así. Claro, mi tío. ¿Tu tío? Con mi papá, sí. Exacto, ahora vamos a ir ahí. Casi 40 años más o menos que se cerró. Ah, montonazo. Sí, se fundieron, vení que sema. Sí. Pero era así en ese tiempo, sí. Cuando yo hice mi almacén era para ponerle ese nombre y la verdad que apunté más a los burices, le puse los burices. Ah, vos tenés un almacén actualmente? Tengo una nación, sí. ¿Qué nombre tiene? Bote, canobote. ¿Viste una canoa? Ah, canoa. Con piragua también. Yo recién te preguntaba a vos cuántos habitantes tiene acá pensando que estoy en Colonia Racedo. No, no estoy en Colonia Racedo. Claro, no. Yo venía en la ruta y vi cómo que se dividía. Decía, para un lado Racedo. Claro. Y para el otro lado Guayaquil. Exactamente, acá es paraje Guayaquil. Paraje Guayaquil. Y Racedo quedó para el otro lado de la ruta. Pero el cartel quedó mal entonces. Sí, la verdad que me estás enseñando a mí. Sí, fíjate. No, acá es para que Guayaquil. Y las que te siguen a vos siempre. No sé, alguna vez le robaste la mierda o qué. Ah, sí? En una colmena y allá justo adelante de donde va a uniradora hay una. Espero que no te sigan porque si no me va a ser culpable. No, no, no. Ya soy bastante amigo ahora de ella. En tu video ya el perro y la abeja no faltan. Ahora entiendo esta arena y piedra acá. Esto lo sacás de por acá cerca, digamos. Y la arena la traigo de Concordia, sí. Y la piedra es de acá de la colonia alemana, de la cantera, digamos. Esa es grosa. La parte de Colón y Concesión del Uruguay. ¿Esta acá? Ajá. Es seco, este material seco. Esto está, o sea, es como a ver tierra acá. Allá está esto, viste. Se hace polvadera cuando... ¿Y para qué se usa esto? Y para los caminos. O sea, cuando está muy blando, muy flojo, anda muy bien. Es como la piedra bocha, viste. Pero esto anda muy bien. De las veces que entré a esta colonia, que yo creía que era buena y es otra, pero bueno, que entré acá, lo primero que me llama la atención es esta construcción. Y por lo que estoy viendo allá arriba dice almacén, así que es acá donde vos me decías. Claro, acá de almacén, la casa del chamamé. La casa del chamamé. ¿Y qué nombre prometedor encima tenía? El tocadisco que estaba, que habrá funcionado, no tengo duda. Había muchos discos también, viste. Así que mi tío seguramente no había luz eléctrica en aquel momento. Tocadisco que habrá sido Fonola en realidad. Sí, exacto. Que es a cuerda. Es claro. Eso ya era medio moderno, pero si no anteriormente era música en vivo y listo. Esa era la música. Sí, sí, sí. Hay tantos amigas, ¿no? Bueno, voy a asumir que puedo pasar tranquilo. Ah, y están todos afuera. Todo bien con ustedes. Yo consumo los... Bueno, no sé si hago bien en decírselo. Consumo lo que ustedes producen. Al no tener vigas se fue bajando. Oye, no tiene cimiento, digamos, la casa. Sí. Esto es la construcción de mi tío, ¿no? Por supuesto. Ahora después te muestro. Y la construcción de ladrillo a la vista intacta ahí, pero... Hay parte de asentado en barro, ¿viste? Sí, sí, sí. No tiene una rajadura. Acá se ve la escritura de eso, que la verdad que me hubiera gustado que esto se pase para allá, para mi almacén. Ah, aquí se alcanza a distinguir apenas que dice la casa del chamamé almacén. Cuántos conjuntos chamameseros habrán pasado por acá, ¿no? De hecho, acá hay una, que todavía no pude grabarla, pero en algún momento voy a ir, si Dios quiere. Una antigua pista de baile. Claro. Que se volvió a abrir ahora. Sigue con el mismo nombre todavía de siempre. Pista Farach. Muy bueno, por una pista de colonia, digamos. Qué lindo. Y eso, ¿con qué frecuencia abre o tiene su...? No es que está todos los fines de semana o todos los días. No, 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 no es todos los días. Ah, está. Cada 15 días, a veces cada 20 o hasta un mes también, ¿viste? Este, mejoró, digamos, pero está al estilo de antes. Mantiene la esencia. Sí, sí. Digamos, al principio cuando abrieron, se abrió para la familia, la familia iba a ir con los chicos. Claro, antes las pistas de baile eran para el papá, para la mamá, hasta la abuela iba junto. Sí, sí. Que estaban custodiando ahí, que salga todo bien, que nadie se pase listo. Sí, ir con la familia hoy y decirle a un chico de 14, 15 años que nada imposible. Es impensable. Es impensable. Esto tengo que juntarla porque ahora se consigue vino en Dama Juana de vuelta, ¿viste? Sí. ¿Pero es la misma Dama Juana la que se usa? Sí, pero no, sí, porque, ¿viste que acá hay algunas que tienen rosca? Ah, ahí está, ¿verdad? Claro, la botella en sí es la misma, pero esta tiene rosca y esta corcho. Llegar a lugares así te bajan las revoluciones, pero de una forma... Y nosotros lo apreciamos mucho porque la verdad que tenemos una colonia gente buena, ¿viste? Gente que se puede confiar y somos todos vecinos, ¿viste? Eso es lo bueno, ¿viste? Sí. Seguimos con la tranquilidad de dejar la puerta abierta y no pasa nada ahí. Como siempre, o sea, eso no cambió. Che, disimuladamente yo digo, ¿vó entras por ahí? Como diciendo, ¿a ver si se puede entrar? ¿No hay abejas acá, no? No, 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 no. Bueno, seguramente que alguna abeja va a andar dando vueltas, pero no le vamos. O sea, es acopio del material nuestro y... Bueno, ya tengo otra puerta que sí hay de... Ah, tenés otra puerta. Sí, ya tengo otra puerta. Esto acá tenía techo de junco, abajo tenía junco para que sea más fresco, pero era como que aislante, digamos. Ah, ese era el aislante del momento. Exacto. Ok. Y acá tenemos un tramallito. Un tramallito para... ¿Sale a las pistas este a veces o no? Sí, a veces sale. Hablando de tramallito, voy a aprovechar el video para mandar un saludo muy especial. Tengo un vecinito que vive por ahí en mi barrio, sabe dónde vivo y el otro día para mi cumpleaños cayó con el papá, fue un pescado. Y así que le mando un saludo grande a Emanuel y a su papá, que no sé su nombre, que cayeron ahí en casa, estaba solo y le dijeron esta boga es para Iván. Pero no, ¿sabes cómo la comimos? Y aprovecho a mandarle un saludo al Cides, que fue el que la asó, porque yo de parrilla, bueno, el que me conoce ya sabrá. Esto lo voy a mostrar de lejos, porque es más peligroso que una yarará en Argentina, que algunos los conocerán, otros no tanto. Es un chiste, estoy hablando de la pala. Pero la realidad es que antes se usaba más que ahora, hay que ser honesto. Esto es un extractor de miel de 24 marcos. Ah, se le pone 24 de estos. Claro, va en posición así, te lo metes y ahí empieza a girar. Tiene tres velocidades, tres cambios podría ser. Y que empieza el espacio, está muy fuerte, entonces sale la miel. Y hace que se conserve los depósitos de la miel, del panal, se quedan intactos entonces. Y las viejitas, pues ahí limpia todo el huete y mete. Bueno, acá veo tu equipaje, que seguramente mucho no lo usarás tampoco. No digo porque no hagas el trabajo, sino porque de tan acostumbrado, por ahí con la mayoría de mieleros que hablé, ya van así nomás. Algunos trabajos podés hacer cuando cambias de reina, algunos trabajitos de no mover tanto la colmena, lo haces y con solo careta y listo. No es siempre. No, no, no. Pero con una cosecha o algo de eso, no, porque alguna siempre se empaca, ¿viste? Y esa es la que se encarga de avisar a las otras que está todo mal o que hay un intruso ahí. Así que mientras uno te llegue ni una, no pasa nada, pero te llega uno y le avisa a la otra. Claro, es la vecina de Chusma. Uy, qué rico el olor de la miel. Es impresionante. Eso de comer la miel del panal, no tiene precio. Lo que me asfixiaba un poco a mí el tema de la colmena, que cuando no podés ir o algo, vos te sentís mal porque vos sabés que te están necesitando y bueno, no gritan nada, pero te necesitan para cargar madera. Un guinche. Un guinche. Era como el Pia 600, ¿viste? Llevaba el motor atrás, correa, este se lo manejaba con esta palanca, se enganchaba el puñado de madera, aproximadamente mil kilos, giraba sobre él. Pero ver trabajar era una cosa impresionante porque tenían que ir una vaquilla, por ejemplo, querían ir para adelante y la dirección era, uno ya a Casay quería doblarlo y le ponía un taco acá abajo y lo levantaba allá atrás y se giraba y le sacaban el taco y lo llevaba. Viene a ser como una grúa, una grúa en realidad. Davi, acá hay el Brom, no lo vas a ver porque estaba aquí. Davi Brom. Davi Brom, es un tractor inglés. Arrancaba a manija, tenía polea para sacar agua en las arroceras y nos quedábamos sin agua nosotros. Cuando mismos sacaban agua para las arroceras, mermaban. ¿Se sigue haciendo algo de eso acá ahora actualmente como queso, salame, alguna de esas cosas? Nosotros hacemos salame, salame si se hace por traición. ¿Aquella casita que tenés allá, qué es eso? ¿Una cucha de perro? Hoy sí, pero ¿de qué era? No sé, porque el material que tiene es impresionante. ¿Se lo puede ver? Sí, sí. ¿Sabes que estamos? Nada. Mirá que yo soy... No, no, sí, acá tengo que mostrar también un poquito. Ideal va a chusmear cosa. ¿Cómo andás? La voy a ir para allá, ¿eh? ¿Cucha de ternero? Mirá los remaches que tiene, es como que algo, en su momento era algo blindado, qué sé yo. Esto no era algo... Parece sacado de un barco. Algo, sí, de un tren, de un barco, algo era así. Pero mirá la cuchita que tiene el perro. No, antibalas. ¿Eh? El bunker de perro. Bueno, nosotros no sabemos de qué era originalmente esto, pero si alguno de ustedes que lo está viendo lo sabe, por favor, como siempre ahí, comentelo, así aprendemos un poco más todos. Allá todavía no fuimos, pero allá está lo interesante. ¿Dónde estamos por entrar ahora acá? Esta es la casa paterna. Pero miren la escondida que está. Sí, quedó así, la parra como era antes, infaltable. Pero esta sí es la que nos acobijó a todos en su momento, ¿no? ¿Esto de la calle no se ve? No, no, no. No teníamos luz eléctrica, ¿viste? Llegó la luz eléctrica después, a los muchos años, ¿no? Mi viejo faltó hace cuatro meses, así que medio por ahí cuesta... Le gustaba estar en su mundo, ¿viste? Sí. Esa es una de las riquezas que él tuvo, ¿viste? Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Mucha sabiduría en sus gustos. Sí, 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 la verdad que tenía mucha razón en ciertas cosas. Vamos a conocer un poquito acá el entorno de Don Pocho. Don Pocho. Ya de entrada nos encontramos con estos, pero, cencerrazos, son enormes. Estos son, no sé, 80, 90 años. Tropero, te estoy hablando cuando se iba de acá para, para, este, Vasabilbas o así, por tierra, ¿viste? Para que la gente entienda un poco mejor qué es ser tropero. Y llevaba una hacienda a caballo por tierra. Por tierra. Sí, sí, sí. Y él se dedicaba a eso porque te llevaba, imagínate los días que te llevaba para ir allá y en las circunstancias, porque él siempre me contaba que no había nylon en aquel momento. ¿No había nylon? No había nylon. Entonces era un cartón, después el cojinillo, el cuero del recado y arreglaste el hábito. Mencionan esa palabra, me hace acordar a mi papá que decía cabeza de cojinillo. Claro, y después con el tiempo entendí que es cabeza enrulada. Ah, claro. Sí, sí. En su momento me daba mucha gracia, no entendía a qué se refería. Era el lavadero y el baño. Ah, el lavadero y el baño. La cocina de leña y la sillita acá al costado era el trono, el lugar elegido por su papá para sentirse bien, para estar feliz, para apreciar la vida con las cosas simples, ¿no? De la misma. ¿Siempre durmió en el catre? A él le gustaba el catre. ¿Ya se crió de esa manera? Sí, sí, sí. Él tenía esas cosas que eran de él. Sí, sí, sí. El mosquitero. El mosquitero. Sentaba a comer en aquel tiempo, la comida no se elegía, era nada. ¿Conformarse con lo que se podía? Sí, sí, sí. De la forma que cocinaba mi vieja, lo que se sacrificaba, porque todo lo que se consumía era base de leche, que ella se levantaba a las 5 de la mañana, dependiendo la temporada. 15 lecheras, 20 capas en algunos casos. ¿Ordeñaba ella? Sola. Una base de... ¿Máquina a coser? Máquina a coser. Éramos 6 y más ella, que tenía que coser ropa y todo, imagínate. No era comprar ropa tras ropa todo el tiempo. Se te rompía un bolsillo, se arreglaba. Rastrillito, che, hacía rato que no veía uno también. Ahora, este es bien ancho. Este agarraba tierra o agarraba. ¿Único hijo el niño? No, tengo una nena que empezó el secundario, ahora ya tenemos secundaria acá, ¿viste? Ah, sí. Sí, sí, sí. Y empezó la secundaria, así que se va de tarde. ¿Te gusta la escuela? No. ¡No menos! Tremendos tallarines caseros habrán salido de acá, ¿eh? Sí. Sí, la enlozadita. Juan, yo ahora te pregunto y vos decime que sí, que te encanta la escuela y mandar un saludo a tu maestra, ¿sabes? Juan, ¿y a vos te gusta la escuela? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí. Qué bueno, bueno, me alegro. Un saludo para mi maestra. ¿Quién es tu maestra? La señora Marina. Ah, qué grande, señora Marina. Gracias, señora Marina, por hacer que a los chicos les guste la escuela. ¿Por qué? Un camión de Scania doy, por lo menos. ¿Y carro? Claro, él quedó la rueda. Yo anduve en un carril, en un solo caballo, tirando el tumberito, ¿viste? Acá se le hará mejor. Esto ya era un carro. ¡Muy artesanal! Era. Y en la otra vuelta aprendí, en un museo que fui, vi que había una, estaba un sulky o un carro, y tenía un depósito de agua abajo. Les digo que representaba eso, lo leí, digamos, y era para que cuando el transporte quedaba mucho tiempo, en el garage de la casa, y iban a salir, lo tenían que echar agua ahí abajo, le iban girando la rueda para que se hinche la madera, para que se afirme el caucho. Vendría a ser el aro. Claro, porque si no, si no, se podía salir. Claro. Más maña que ingeniería. Exacto. Me olvidé de los caballos, de que me habías hablado de los caballos. Vamos a tener que pegarle una montadita ahora. Iba a tener que ser. ¿Eh? De donde se hacían las carneadas, las tres días y medio, las carneadas, viste. Claro, sí. Ya no lo hacen más ustedes. Nosotros lo hacemos las carneadas, pero ya, viste, uno ya busca el, casi que lo haces dentro de la casa, viste, por el tema de la mosca, una cosa a la otra, le busca la... Y te debo un, bueno, un hermano de los que estuvo ese día allá, mi hermano. Sí. Ese creo que tiene alguno guardado ahí, pero hace muy buen salame. Ah, salame. Sí, sí, pero para, 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 para él. Para consumo personal. Sí, sí, sí. Bueno, y te preocupes la pan, pero uno de Iván pelea. No se pelea, no se pelea. No, 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 no. Mira que van a hablar todos igual, así que... No, yo no lo mento, Adriana, yo se me estoy retirando. Un gusto, ah, mira cómo se escapa. Así es fácil. ¿Cómo anda, señora? Un gusto. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero conocerte. ¿Qué me veo con la cara conocida a usted? Sí, probablemente. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Dame otra vez la mano. Miren lo que, miren. No, no, muestra. Mira la que está mala. Te voy a dar un cachetazo en esa, te voy a estar hablando. tu hermano mi hermana y la mamá sí que la conocí recién de lejos hasta el pichón de gato que tiene un par de semanas una semana usted es la que se ordeñaba 15 vacas en un día en ese ratito 15 vacas bueno pero se justifica como diciendo que es fácil como más práctico para usted así más rápido como es tu nombre carlito carlito vos soy el encargado de la huerta estamos queriendo hacer algo nos vemos a qué se dedica si se puede saber a don chacha allá en restaurant regional si conozco hemos ido hemos ido muchas veces nunca me regalaron nada pero fuimos muchas veces un chiste nada un chiste saludo a la gente que yo los conozco son muy buena gente aparte muy muy lindo lugar recomendable chau un gusto a su casa y a su jardín que cocinó que comió hoy bueno cocina usted me dijo si yo así hoy sí un vídeo con salsa no sé por qué tenía el presentimiento de que se hizo vídeo y acá y un vídeo con salsa y le da a la parrilla también o no sí también tenía tenía cara de parrillera acá atrás está yo estoy grabando mucho estoy charlando acá lo entretuve bastante alejandro a qué hora tenías que abrir el boliche yo voy de cliente así que está tu señora atendiendo cuál es tu caballo el grisecito ese 50 años 50 años estaba diciendo que tiene que ir a hacer algunos trámites a la ciudad ahora y no quiere no quiere saber nada sí no pero yo voy a ir sí va a ir sí pero no quiere ir eso es lo que yo no quiero yo no quiero ir no me gusta porque no quiere ir no tiene ganas va pero no es no no lo elige digamos no pero aquí él es alto se llama pitufo 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 por qué pitufo en este subo vamos vamos a intentar este alto este alto porque tiene un poquito de sebo crudo nomás las huascas yo le paso un poquito a él le pones sebo acá claro en esto sí en esto por eso sí eso para que es para que se conserve todo no llega ni loco a los estribos sí pero qué alto que es este me convenía más la blanquita a la vuelta de hecho nafta esto ya se está haciendo una maña el el caballo este camino donde hay que hacer para ir a buscar boca verde qué sería eso blanco que hace me es boca verde como a mis pies ahí colgando me falta como medio metro para llegar hoy la rama qué finito ahí está la lagunita que veía de la calle bañado tajamar laguna cuál es el nombre técnico de este tajamar tajamar mira te vas acercando no más ya se van dando la vuelta solita para nosotros nos quedamos acá si no se van se fue para el otro lado pero esa es culpa tuya no para allá mejor para el otro lado que tenemos jarras ahí que se ve hay mojarritas también a ver se fueron para donde ellas quisieron nada que ver así que te debo el cordero iván estaba en parte estaba planeado pero no tan así ahora allá por donde están yendo no es lo mismo no quería quedar bien de alguna manera vamos 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 a ir al bolicho a caballo después de un día agitado de trabajo a tomar algo que finita es finito 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 hay mucho alguien alguien palenque solía todos los caballos al costado un bolicho se amansaron muchos caballos y claro y tres días 3 días esperando al dueño esta piola entonces la que los estás atando como se llama esto es cabresto cabresto tendría que ser de cuero pero como ahora viste como se lo ata para para que pastee el animal con el rocío y todo lo que es el cuero se estropea mucho entonces cuando el animal se asusta o algo estira de toda la cabeza y no de si lo atas del freno se asusta y le lastimaría la boca por eso la boca así que este es tu el almacén bien amplio che ella tiene un poco de tienda ahí adentro la peluquería peluquera a tener peluquería la mesita de truco la mesita para el truco chinchón un día domingo el chinchón se juega por por el durazno porque pinta ahí no sé si por el durazno yo tengo el mate en el auto así que vengo preparamos un fernecito preparamos un fernecito para hacerle honor honor al bar si vos tomas también si no no fuma todavía la gente esto es raro la señora no quiso salir en cámara no no quiso salir se esconde por allá mira este con lo que apareció no 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 podés ser así vamos a dar el veredicto vamos por parte encima bajo el sol ahora no falla el salame bueno por si alguna vez se acercan acá aquí tienen el cartelito de a quienes se admiten cazadores pescadores y otros mentirosos bueno yo le preguntaba si tenía vacas y tenía animales y hace un tiempo se dedicaba así al trabajo de la hacienda pero porque tenía un toro mecánico claro el ganadero claro que era un toro el toro tenía ah 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 y acá viene llegando como era tu nombre en la paula como estuvo la escuela bien bien a qué año o grado vas a primero vez primero vez y te gusta la escuela o sos como tu hermana como tu hermano que tal anda esta para regar las abejas las abejas para regar las ovejas bueno lamento decirte que llegaste para seguir laburando porque no pudimos entrar las ovejas así que suerte con eso yo cuando lo vi pensé que era el el martillo de tor pero acá dale me dijo que tiene otro nombre como era este es la mansa mencho el día lunes la mansa mencho ahí está vení paquito este se mete ahí a dormir si no está arriba el árbol y no es muy amistoso así nada por ejemplo y que por ejemplo dice depende del tono de voz con el que le hablas ahí te yo le vengo y le digo eh paquita dame la papa no entiendes este es loquito mira como me tira el tarascón encima que sos barullento o sos malo no sé que me dijiste que me parece que me puteás Ale te agradezco mucho por tu tiempo porque me mostraste acá gran parte de tu entorno de tu vida che Iván bueno no gracias a vos por visitarme y este es un placer la verdad que no nos conocemos mucho pero acá estamos para lo que guste y bueno espero que te sirva lo que lo que uno tiene lo que uno puede mostrar y contarte no gracias Ale a vos Iván con este amiguito pequeño acá a mis espaldas que recién estaba relinchando les digo que hasta acá llegamos por hoy les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del vídeo y si es que lo hicieron póngamelo ahí en los comentarios así yo me entero al menos póngame un corazoncito un dedito algo y nos estaremos viendo en unos días más si Dios quiere con una historia nueva pórtense bien disfruten de la vida y no se olviden que los quiero mucho volví a topar con una yarará en este caso un pichón no me voy a acercar porque pasé si es una yarará ahí está mire está vivita y coleando tampoco la voy a matar porque este es su hábitat así que no tengo por qué lo que sí si no se mueve de ahí la van a pasar por arriba pero ese bichito gente para el que no sabe es mortal ahí sacó la lengüita es mortal ahí se va yo sé que muchos me van a decir por qué no la mataste y más cuando son los pichones así de este tamaño son muchísimo más peligrosos y mortales pero pero no, no las quiero matar no, 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 no no, 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 no